Gente, este juego en su máxima dificultad me dejó papeadísimo, loco Lo estoy diciendo luego de jugar 10 horas para pasármelo No, pero... No está tan groso como antes este, ¿eh? Acá te mostraré todo, toda la travesía, men ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Gente, hoy nos vamos a acabar este God Juego Todos pepe yendo en el chat Ah, sí, les quería consultar Opción 1, opción 2 Es la canción Mi compa Ok, así queda Ah, sí, el horario, gente, acá está Ok, gente, nos quedamos contra la pelea brutal Ahí está No, weón, me va a destruir el culo ¿Dónde escondió el holocrón? Cagamos Uy, le hice par Sí, es que... ¿Qué puedo decir? ¿Cómo hago? No hay una forma de practicar Fuck Vamos, vamos, vamos A ver, mira Ok Ahí está, ve Eso es Parry, creo Ahí está, eso, ten Corre Nooo, se puso roja la hija de Luego me culo con esto Ahí está, sí me acuerdo como creo Parry Parry Nooo, eso es rojo, loco Eso es Eso era rojo, men Nooo Pero poco a poco A ver Pum Lento Pum Ok Es pum, lento Pum Fuck is Está bien, está bien Vamos otra Bien, ahí le devolví el golpe Pum ¿Ese es de vuelo, no? Sí Ok, ahí se vuelo Bien, ahí le devolví Se queda la mitad de barra blanca Uy, me metió duro ahí Ya Es que ha recobrado Tengo que Tengo que seguir pegándole Si no voy a recobrar su barra blanca Uy, eso me hizo como cuatro golpes Seguidos Uy, le estoy haciendo parry a todo Bien, carajo Le esquive Le esquive también Cuando gira, cúbrete, carajo ¿Cómo? Oh, le estuve haciendo parry a todo ahí Carajo, esos movimientos Ataca, ataca Carajo No Esto me estuvo curando Uy Bien Bien, casi la metí a la vía Sangras como todos los demás ¡No! ¡Piru! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck me! ¡No! ¡Hala, me hizo doble ataque! ¿Cómo me hace doble ataque? Así No puede ser Pero si le he metido la fuerza Creo que cuando hace el ataque rojo O antes de eso La fuerza no importa Carajo Déjate una Déjate una ¡Ah! O sea, le estoy pegando a las justas Ok Pero déjame pegar tú No, por lo menos Ahí, por ejemplo Esto me da Me hace acordar a Elden Ring, loco Pero un poco distinto Porque acá, sí Los parrys Importan mucho más ¡Ah! ¡No! Pero es que no tenía espacio Hijo de perro ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ayúdame, mini! ¿Ya no tengo curas? ¡Oh, segunda fase! ¡Oh, gente! ¡Lo hicimos! No me digas que no hay No hay más pelea No eres tan bueno Como la última aprendiz de Seer Pero nada mal Gracias, gracias, gracias Buena pelea Está hablando de la De la Jedi Con la que Viajamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Pick Reveal? De no ser por ella Ella me traicionó Lo leí era del lado bueno Cuando tuvo que elegir Entre protegerse a sí misma O a su padawan Eligió El egoísmo A ti también Ah, y a su padawan Todos los villanos De Star Wars Tienen esta historia, ¿no? De que eran buenos Y luego se ponen malos Y al final Se arrepienten ¿Pasará esto Acá o no? Carajo No ¿Cómo eran estos? Puta Ahí tenía que girar Me mató Ah, me mató Huevón ¿Por qué no me curé? Tengo que curarme Acá todos los NPCs También son grosos Tengo que acordarme de eso Estamos en dificultad máxima ¿Cómo? Venga, yo les quedo bien Ok Puta, pero me costó Todo mi cura Estos NPCs Son bien cagones Mira cómo destrozan ¿Estoy siquiera cerca De darle? ¿No me vas a matar? ¡Aléjate! Solo somos tú y yo, Jedi Se me ha hecho gastar Ya todo mi cura El perro ¿No usaste? Es que hay que usar El imán del Zelda Esto lo empujas allá No, no puedo subir Por acá ¡Sight! ¡No! ¿Cómo falló eso? Hijo de tu madre ¿Cómo voy a fallar eso? Se murió ¡Ataque rojo! ¡Cuidado! ¡Muere, perro! ¡Tan gamer! ¡Ah, hijo de puta! ¡Muere, perro! ¿Qué pasa? Screamer ¡No, güey! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! Me dejaron a uno de vida ¡Loco! ¡Ah! Por favor Que no me salga mal El carajo Salto Vengo Salto Vengo Salto Ok Quiero guardar ¡No! ¡No! ¡La cabra no, loco! ¡No jodas! ¡La cabra! ¡Me ponen una cabra! Ya me acordé Ya me acordé de las cabras Asquerosas No tengo curas No tengo... Estoy un golpe Y estas cabras son grosas No hay forma, gente Tengo que... Tengo que intentar hacer esto Es que son bien rápidas Mira, mira, mira Donde voy a revivir ¡Ah! Me ha revivido incluso más atrás De lo que creí ¡Fuck! Ya ves, les dije Gente Todo lo que hemos hecho Se fue a la mierda Por una cabra asquerosa, men Te apuesto que después de eso Estaba el sitio de gracia, güey Te apuesto ¡No! ¡No! Encima me caigo otra vez Me estás jodiendo, loco Tú Tú que solo ves mis videos ¿Sabías que puedes aparecer en ellos Al usar emotes? Un bot Ganar palitos Usar alertas Que apostarlos Aparecer en los créditos Si quieres un suscriptor Y hasta giraron la ruleta Por una switch Los que no saben Están así Y los que siempre lo supieron Están así Luis.tv Eso sí Cuidado porque te banearí Es que lo primero que me digas Es salúdame Hay algo tan simple Como decirme hola Y obviamente si puedo Y estoy leyendo el chat Te saludaré Con cariño obviamente Un besito Estoy en vivo ahora mismo O no Link en la descripción No ¿Qué? No puedo creerlo, loco Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Nice No pasa nada con este Tengo una cura todavía ¿Está bien el screamer? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí? Uf, ok Ok Ahora sí, cabra asquerosa Que me curo Ah, se murió Uh A ver, ataca Pum Parry Uy, este es doble Bien rápido Ok Ahí es parry Rápido No puedes ganar La mierda Este es rapidísimo Uh Ahora sí Vi que eras bien rápido Y a placer rápido también Ay, ratón Ay, concha No seas tan lejos Concha, sumero Es un huevo A la mierda ¿De dónde sale? Me muero por una rata Le borré a la rata, amigo Lo mataron La rata lo mató Me voy, me voy Yo Me voy, me voy Yo fue la rata Pero gracias Voy a tirarme Ok, acá otra vez Hijo de tu madre Me tengo que elevar Lo más posible Debería llegar No puedo elevarme más Activa la parabela, loco Aguanta, no se puede Espera, mira Esas cuerdas ¿Qué haces para después? Supongo Mira, mira Es que no va a llegar Ah, es imposible Ah ¿Ves? Me marca la cuerda ahí Que está roja O sea, necesitamos abrir esa puerta Y mira, cómo se nota que Ahí están bien separados Esos pilares O sea, tengo que activar Esas dos cosas Verdes Ok, tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Pero cómo lo sostiene Y a veces esta es una mecánica Que me olvidé que tenía ¿Ves? O sea, tenía que hacer este puzzle antes Pero cómo carajo lo sostiene El fuego ese O es una mecánica Que me van a enseñar recién Aproximadamente Diez horas después A ver, vamos a ver otro, loco Oye, ¿por qué todo el mundo Tiene esto y yo no? ¿Qué me faltó hacer, loco? Esta es la parte donde yo me está ¿Qué? A ver ¿Cómo carajo ha llegado? Oye ¿Qué? ¿Este aún sí llegó? Me estás trolleando ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Lo mató ¿Por qué de un golpe matan al este? Y yo no lo logro matar de 50 Que fue con la rata Lo sé igual que el menquera desde acá Mira Salto ¿Cómo? No me la creo Parece que ahora Que yo estaba trolleando Todo este tiempo Ay, loco No puedo creerlo Ven aquí Escoria y cheda Tengo que A él Ahora Del imperio Me fortale Voy a dar un paso atrás Carajo Cuórtenos Uuuh Qué goto Carajo Oye Hace rato me enfrenté a uno de estos Y no estaba tan fuerte Ah Ay, ay Paso Es que Conozco muchos Aguanta Sigo vivo, sigo Sigo vivo, sigo Es que están juntitos Mira, los tres juntos están Es que mira Cómo entran, loco Es en serio Ok Ojuu Oh, ahora sí Perro No me digan que Te estás trayendo más Se nota La verdad Por eso Se nota La verdad Voy a cagar contigo Me voy a la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Se supone que tenía que aguantar más O sea, tengo que vencer a estos Y luego vencer a una cosa que me dispara O sea, ahí sí o sí O sea, ahí sí o sí me tenía que dar un disparo Acá, acá es donde nos van a enseñar Nos van a enseñar Nos van a enseñar el imán del Zelda A ver Ahí está La fuerza me acompaña Nos conecta Entonces acá Entonces acá puedo atraer esto Todo por un disparo De mierda No me la creo Entonces acá puedo atraer este fuego Y lanzarlo O sea, mira cómo lo traigo A ver, lo puedo traer uno por uno Si o no O lo puedo botar Bueno Ala No esperaba que sea tan agresivo Voy a perder ¿Desde cuándo es tan agresivo este? Es que ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo se supone que puedo esquivar eso ahí? No tiene sentido eso Mira, esquivar eso corriendo así Sí Bueno, está muy cerca No, ese justo me pega, carajo Ah, muere Ok O la mierda ¿Qué es eso? Ah, es uno de esos trolls Ni que no voy a pelear con ese troll Muy grosso Ya matamos a uno Un enemigo en el fornite No, no, no Pero no me da No, me está dejando salir No Desde acá ¿Lo puedo evadir también este? Sí, me voy Ok, ahora Cabra Cabra de mierda Cabra de mierda No me la creo Qué cabra asquerosa Ataca Ayúdame, por favor 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 Ok Ah, es un milagro Por acá, ven Entra Entra La concha de tomar ese canal Oye ¿En serio? Ah Let's go Aquí está Finalmente encontré una representación intacta de este sagrado artefacto de Cepo Esta es la llave y la guía El astrium de Cepo Un astrium ¿Habías oído de eso? Nope Yo tampoco Pero una llave Sí, entiendo eso Creo saber qué debemos hallar A seguir buscando gente Estimulantes Debes ser Aquí Espera ¿Puedes llevar más? Gracias, video Oh Me van a poner uno más Por fin Oh, tenemos tres, gente Acá fue donde me enfrenté al Gordo ese Uy, este es nuevo Hora de trabajar Toda mi vida me ha matado Me ha pegado Hora de trabajar Eres mío ¿Cómo? ¿Cómo? Oye ¿Qué es eso? Pero ¿Qué hago entonces? Es que me Me mete un teaser ahí Ah, aguanta Era parte del guión Ok Ahora sí Normal, normal BD1 Amiguito ¿Dónde estás? Da igual BD Ok Debo hallar una forma de salir De aquí Sea lo que sea Claro, no tengo ni mi sable Nada Tengo Es un cable de energía Ah Claro, esto lo tengo que conectar a algo ¿No? No sé No sé qué hicieron La verdad Creo que voy a ver el video ya ¿Aguanta qué? ¿A este no lo secuestran? ¿O es que...? Espera, espera Él ha hecho otro camino Creo Ha agarrado otro camino Acá habilita esta puerta Y se va por ahí con nosotros también Se va de frente ¿Ves? Eso no hicimos nosotros A la shit Este lugar tiene tantas cosas Tantos caminos Y nosotros Hemos ido por el peor creo Hemos ido por el puto peor Porque nos han secuestrado Nos han agarrado No me jodas O sea, no sé qué hacer Literal No hay He sacado todo lo posible De acá De allá Este es el Badending Badending Se fue a la cárcel Falta una tapa Pero nada O sea Ah Hay algo ahí atrás No me jodas ¿Cómo? ¿Cómo? He sacado todo Y justo el que me faltaba Era el único que me importaba Güey Puto juego, loco En serio Está trolleando Y ahora estoy sin sable Ni mapa tengo Loco Esto es un zoológico ¿Qué fue? ¿Ojo? ¿BD? Ah, mira, mira Puedo venir por acá Ahí debe estar BD No me jodas ¿No era ahí? Aguanta acá Estaba en mi cara Te sacaré de aquí Puta Oye Men Es que Por fin Hola También me alegra verte Te quitaré ese tornillo de restricción Esos tontos Esos tontos Esos hijos de puta Acaban de robarte a tu mascota ¿Cómo vas a decir tontos A los que Los secuestraron Ok, vámonos Vámonos ya Ah, mira Ahora sí puedo jockear Ok Ahora sí Me secuestraron ¿Por qué eso? ¿Por qué a mí? Uh Uy, uy, uy ¿Se viene? Ala ¿A dónde nos metimos? Les presento a un retador especial esta noche Un luchador de los días de ataque Se va a poner interesante Pero dame mi sable, dame mi sable Ah, allá ¿Quieren un show? Les daré un show Chuches Hola Ah, me están poniendo al inicio Este ya me enfrenté Justo para practicar, ¿no? ¿Se acuerdan? Au Au Ya muere No me joda Así que Ya Y estos Nunca he visto estos NPCs Hola Ah, shit Ok Au Ok Fuck Es que yo no tengo ataques en área Este chico está en otro nivel Tengo que alejarme bastante Que me ataquen uno por uno O sea, no son difíciles de matar Pero cuando están juntos Ahí es la cosa Si o no, rata No, no me pongas ahí ¡Ay! ¡Cuncha! ¡Uy! Cagué, loco Uy, no, ya fui Me fui a la mierda, loco ¿What? ¿Cómo se supone que Que puedo matar a dos de estos? Es que el otro día sufrí Solo por uno Tengo que ir corriendo Nomás Pelear así Creo que voy a hacer eso Pero igual está bien difícil Ah, mira Se le enteran entre ellos ¡Oh! Pero te he matado ya Ok Y eso lo quedas tú Un momentito Una buena nalgada Como te gusta Una acá Uy, ya Lo escribí Uy, lo escribí Este no está tan bueno Como el otro ¿Se acuerdan que el otro Me hizo sufrir un huevo? ¡Hala! Es que ya no tengo curas Puta, me van a poner A los troopers ¿No? ¡Hala! No, 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 no El main que me mató Dio en un shot Yo me acerco Y me le peo Me acerco y le peo Me acerco Y le peo No hay problema Bien 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 No está tan groso Como antes este ¡Puta! Justo Oye, ese ataque era nuevo Pues, men Justo hablo encima Justo hablo Porque es justo ¡Ah! Aguanten, gente Ese era checkpoint ¡Oye, pero! ¡Hala! Men Loco, 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 loco ¡Oye! Ahí tengo que correr He esquivado Pero nada ¡Hala! Son tres golpes Uf, el combo que me hace Lo voy a pegar Y me alejo 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 Oye, pero ¿Cómo esquivo eso? Ve 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 Es bien rápido Y me revienta ¿Ves? Me alcanza Pero ¿Cómo? ¿Tengo que usar la fuerza o qué? Le tendría que usar la fuerza ahí Pero ¿Y eso? Si es que tengo la fuerza cargada Porque Carajo ¿Me comienzas con ese ataque? ¿En serio? Encima me comienza así A ver Ahí está Ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Ahora sí Loco Ahora sí Chúpala Ajá Oh Me van a ayudar Oh Oh Pensé que habría algo más Ah Por fin salimos de esta mierda Al menos estás bien Sí Una dificultad que hubiéramos evitado Sabemos muchas cosas de ti ahora Tenemos otra complicación El Imperio sabe acerca del Holocron Eso no es bueno Toda la misión está en riesgo Y tuve una linda charla con la segunda hermana Trilla ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo Me dijo que la traicionaste con el Imperio ¿Es cierto? Dirá lo que sea para arriesgar esta misión ¿Es cierto? Ella era mi aprendiz Antes de la purga Debiste decírmelo Recibimos un mensaje cifrado de Kashyyyk Mari Cal Hallamos a Tarfall Y aceptó reunirse contigo El Imperio invadió nuestra posición en la refinería Zoe escapó al exterior Algunos nos unimos a los Wookie en los bosques Ten cuidado Tú también Luego Nos veremos Tenemos una pista No, pero no creo que sea O sea, quizá ha traicionado y todo Pero ya se arrepintió, ¿no? Ok Entonces Continuamos Fuera de Cámaras Y gente fuera de Cámaras Personalizamos el Sable Uy, gente Nuestro color, loco Ahora sí Mejoramos a BD Puede controlar droides de seguridad Sere KX dañado Mira, lo hackeo, lo hackeo Ah Ahora nos ayuda Lo Fuimos al planeta Wookie Donde nos dieron un respirador Para adentrarnos en el árbol Seguimos nuestro camino Y nos encontramos con un par de cositas Aguanta Uy, este es groso Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener puro mi corazón Por fin Je, un imbécil Ven que es hora Uy Jefe Es Freak, loco Es Freak, loco Fuck Recordamos algo nuevo ¿Y eso? Oh Ok Ah, en el aire Para hacer un salto Jedi Ah, doble salto Ah, hay doble salto Ahora Nos convertimos en Tarzan Y ayudamos a una amiga Lo ayudaremos Pero hay que tener cuidado No quiero espantarlo Oye No temas No te haremos daño Somos amigos ¿Entiendes? Amigos Está bien Es una pieza de la nave De la novena hermana Hay que removerla Esto va a doler ¿De acuerdo? Lo siento Ah Gracias, BD Ya estás listo ¿Te imaginas que sea nuestra montura? Sí Hicimos lo mejor Qué bonito el paisaje ¿Nos vas a llevar? Oh Nice Un juego de estos Como Pero de Avatar Estaría God también ¿No? Uff Pero bien hecho Y de la nada Ahí bien casual No me hace trabajo ¡Hala! No me jodas De la nada Ya me ponen Un sable doble Ah O sea Puedo alternar Hallamos una nueva pista Por fin Por fin Hallé mi tesoro El Astrium Usado por los sabios Sefo hace milenios Tengo en mis manos Una pieza de historia galáctica Jamás 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 podré agradecerle a Tarfu Lo suficiente ¿Sabes lo que significa amigo mío? No hay que regresar a Dathomir La oscuridad nubló todo intento de hallar el Astrium dentro de la tumba de Cujet Pero la fuerza La fuerza nos proporcionó un nuevo camino La tumba de Cujet Y prepárense porque llegó la pelea más God con tremenda papeada, gente Uy, se viene pelea, se viene pelea, loco Let's fucking go Uy, Shrek Este es un inquisidor también, ¿no? A ver Puro parry, loco Puro parry te hago, carajo Ok Sí, claro, loco Parry 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 No pasa nada contigo, eh No pasa nada contigo, ni un golpe me has dado No pasa nada contigo, ni un golpe me has dado Ah, no, sí, sí, sí Puta mierda Lo está haciendo muy bien, eh Ala, ala Mierda, es que como baja Trimondo a patear Uy Pero estoy alejándome Le usé la fuerza y no funciona Le lentí un ratito nomás Es cierto, el doble salve Ven aquí, no hemos terminado Fue más fácil de lo que pensaba Carajo Pegadura pues, pegadura Eso no fue nada Bien, carajo, la torre Pum, pum, pum Pum, pum Bien Bien, carajo Pulparre Uy, sacó el doble sable también Uy, acá tengo que meterle Ya, ya, dale Hola, mierda Ok Ok Ok, pero la primera fase La pasamos Kim dio 29.000 Eh, puntos ahí Me da pena quitarle 29.000 puntos A un men que ha puesto Pensando que no iba a pasar Porcelanito Ah, no, ¿qué? Espera, espera, ¿qué? Debería comenzar de la segunda ya ¿Vas a verá? ¿O no? No me jodas Así que no Bueno Te tengo A la mierda Estoy a hacer una fase, gente Hijo de puta Uy, se la devolvió Ok Ojo, ojo Ojo, ojo Me voy a curar por si acaso Bien Se la devuelvo Se maqueo No Fuck Tan bien que estaba Uff No debió tratar de hacerse el héroe Ah, ese ¿Qué? Ese golpe, men Que llevamos tres, ¿no? ¡Oh! Oh, estoy esquivando Ja Primero el pájaro Y ahora el ¡Uy! ¡Hala, merda! Todo lo que me acaba de bajar eso Ayuda, me disto ¡Hala, conchas! La segunda no me encantará esto Ah, ¿cómo cambia de fase Y me hace eso, men? ¡No! Estoy ¡Carajo! Primero el pájaro Y ahora el No me das que el pájaro Murió Sí, está bien difícil Pero es full parry De verdad, está bien complicado O sea, está en la altura De un jefe De un Sol Ve, ve, ve ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Chúpale! ¿Cómo me hacen One-shots? ¡Fuck, men! ¡No! ¡No! Creo que cuando tengo O sea, cinco puntos de vida menos Ponte O uno, lo que sea Con eso ya es one-shot ¿Qué es esto? Malenia Malenia gorda ¡Ah! Ok, no me one-shoteo No me one-shoteo Juro Bien Ojo Segunda vez que llego a esta parte No me jodas No me jodas ¡No! Es que Ah, ahí me desesperó Porque nunca había llegado tan lejos O sea, ahí fácilmente Yo pude usar la fuerza Curarme Y seguir Pero es que nunca había llegado tan lejos Ya me desesperó Como que Te pones nervioso Corri, tumo ¡Ah! ¡Puta! ¡No te has visto oportunidad! ¡Ese golpe, weón! ¡Rimonta pa' pear! Y estaba justo diciendo ¿Me curo todo? Porque Solo había usado una carga de mi cura Hasta ese momento Al otro que me va a curar todo Por si acaso Toro, torito, toro, torito ¡Oh! ¡Loco! ¡Ah! ¡Está bien difícil! Está bien difícil Y apenas le bajo la mitad de la vida A partir de ahí A menos que haya otra Por favor, espero que no Hay otra fase o algo No sé Vamos a relajarnos un poco Trata de probar con un sable No creo que haya mucha diferencia Sinceramente Pero bueno De que Estamos mejorando Estamos mejorando No, ya, ya Es que no me comienzas así No vas a ganar esto Y probablemente no Tiene razón Tiene razón Tiene razón ¿Qué tan rápido es una fase? Uy ¿Será que con mis Sable Que no sea doble Ahí, ahí ¿Le hago más daño? Quizá Ojo Ojo Ojo, gente ¿Le hago más? Porque no Ojo 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 Cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado A la mierda A Ya no tengo curas Muere por favor Muere por favor Por favor Oh Oh loco Loco No puede ser Estamos ganando Oh Shit Y era porque me puso el sable normal Le pego más así Uy no me digas que esta era una fase apenas Cuando ya te has perdido a ti mismo Perder un miembro no es nada ¿Sabes? Yo era una jedi Sería divertido llevarme Esta es otra jedi que se transformó al lado oscuro Me ha perdido como el resto de nosotros Enfurece Solo espera al aislamiento Tortura Fusilación Y tus amigos No me parece los toques No puedes detener al imperio Puedo detenerte Mis respetos Uff Esto fácilmente pudo haber tenido otra fase Aunque igual ya estaba bien débil No No pero no la mataste La has empujado apenas Oye Te creímos muertos Oh Se logró huevón Se logró Me alegra que no Debemos volver Sirius nos sospeca Ah shit man Me vine Pero que satisfacción se siente No sentí esto hace tiempo loco Desde Elden Ring Osea pensar un jefe que te cuesta tanto Hasta estoy temblando un toque Y el lore tenía más sentido ¿Por qué me miras así? Tal cuando me capturó el imperio Me resistí Me juré a mi misma que moriría antes que hablar Pero luego esta Sombra oscura llegó Y era peor que cualquier pesadilla imaginable Y aun así luché Pero al final me desmoroné Y les entregué a Trila Dice que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo Pero Cal Aún podemos salvar a los demás en el holocron Escucha La novena hermana dijo algo sobre convertirse en inquisidora Como algo inevitable Pero tú pasaste por lo mismo que ella Y no te uniste a ellos Cal Está bien Seer Hallaremos el holocron de Córdoba Oye Quinta tu láser de mi almuerzo Fuimos un planeta hostil Nos encontramos una especie de bruja Oye un puzzle El lugar se ve abandonado pero Ojo ¿Quién es esto? Nos invades Jedi Debe ser una hermana de la noche Creí que habían muerto No todas A la mierda Largo de aquí Me temo que no puedo pero Como una bruja Podemos ayudarnos Verás yo Tranquila No soy tu enemigo Oye Aguarda No vine aquí para ¿Como? No Un enemigo Un enemigo del fornite Me van a destrozar el culo porque no tengo cuidado Y en nuestro camino nos encontramos con un men No amigo viajero Oh Conociste a la hermana de la noche pero Como poco sobreviviste Se parece a Ragnar la bruja ¿Un sable de luz? No, no, no lo escondas Eso explica tu sobrevivencia ¿Quién eres? No, no, no tengas miedo, no Solo soy un viajero Estudiando la naturaleza De culturas extintas Y filósofos muertos ¿Y a las hermanas de la noche? Oh Estudio varias cosas Pero si esa hermana de la noche va Era solo una niña Cuando la guerra llegó a este mundo Ella vio a toda su familia perecer ¿Qué sabes sobre esas ruinas? Son antiquísimas La hermana de la noche y su familia guerrera Fueron seducidos por el poder que yace dentro Evita las ruinas O sufrirás el mismo destino Ah, me va a gerir ¿Desde cuándo estás aquí? Lo suficiente Este mundo me brindó un santuario cuando lo necesité Refugio cuando fui débil Iluminación Cuando me perdí en la oscuridad Claro Lo es más tétrico este mundo Y continuamos nuestro recorrido y se viene gente Yo quiero pelear Uh ¿Se viene? Aguanta Segundo jefe Tercer jefe Tercer jefe Ok De momento no está difícil Si Oh no Ah Ok Fuck Está loquísimo este Lo traigo Oh no salte wegon Me mato Ah Por eso Solo por no salter Si 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 Personaje favorito de Star Wars El de Rogue One Que por cierto me falta ver su serie No me acuerdo su nombre Landor ¿No? Sandor O el mandaloriano Si Pero la peli Rogue One ¿No? Recomendadísimo Si no le saben a Star Wars Ve Me mete un cabezazo Si Si Ok Se le calizazo Aaaaaaah Verga Ok que Me pego Me hizo doble Hijo de puta Ayude ¿Cómo? No me pego de suerte Ok No La puta que te parió loco otra vez doble no seas así maldito No Todo Tengo un golpe ahora ¿Se va? Let's go Nice Oh, a las justas, men Pero la pelea no termina ahí, obviamente Ah, claro, puedo trepar esto Oh Claro, volvió Se furó un toque, pero volvió Y para nuestra suerte está cayendo rocas Ay, 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 me comió Ok, nice Vamos a morir Pero si le corto la pata, si muera, no debería Claro, tengo que subirme a él Hola, shit Atraerlo con la fuerza, ¿vo? Fornite, gente, fornite Ok, vamos de nuevo Esto me hace acordar a God of War La pelea contra el dragón Oye, 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 espera A la mierda, este es Es un suicidado A ver, a ver No puede ser Hay que landear bien como en Fortnite Ahí está Ahí está ¿Cómo bajaremos de aquí? Es una larga caída Ok, ahí está la nave, ¿no? ¿Saltar otra vez? Sí Ok, confío en ti Salido, se baja bien Puta, más feo Pero qué buenas Las transiciones entre gameplay y cinemática Al final se murió solito ¿Estás bien? Sí Estoy bien Ojalá pudiera decir lo mismo de esta criatura Oh, no Y nos trajo de vuelta, creo Llegamos a la meta Tuvimos el mejor recuerdo de todos Y comienza el real lore, gente No me digas que acá hay puzzles y toda la cosa Creo que no En el mundo necesitas un jefe que te costarán mucho Nice Lo que haya sido Se fue Uno, hermano Tengo dos puntos Waterframe Ah, no sé El waterframe me han dicho que es Oh, aguanta Eh, let's go Esto fue antes de que Darth Vader De que el canciller haga la orden 66 Y era uno de los niños que estaban entrenando Nosotros vamos a ser uno de los que sobrevivieron De los pocos se viene Qué chévere, Juan Estos eran buena onda Hasta que les dieron la orden O sea, todos estos son clones, ¿sí o no? Todas buena gente y todo Puta de la madre Luego Oh, ok ¿Qué aprendemos hoy? Yeah Golpe bajo, comandante Concéntrate Nice Él es gigante, este Oh, this is Tenemos órdenes Braca está seguro Saldremos para Mayquito pronto Sí Debes No Maestro ¿Está bien? Algo está Mal No 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 Chucha ¿Qué pasa? ¿Por qué el comandante quiso? Obvio, se anticipa Se anticipa Porque es un Jedi, Juan Los clones nos traicionaron No hay respuestas a tus preguntas Aún no Debemos bajar de esta nave Rápido Ve a los pods de escape Por los pasillos de servicio Entrenamos para esto Lo reúnen Si no, nosotros estábamos Entrenando ¿Qué hará usted? Voy a crear una distracción Y te alcanzaré Con nuestro Si no Estoy ahí cuando llegues Parte sin mí Nos vemos en braca Si no ¿Lo has entendido? Sí maestro Ahí vienen Ve 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 Uff Este es fuerte Loco No, alto Loco Así que acabamos de hablar Todo chévere Ve Qué hijo de perro Ya los maté Qué humillante Acabamos de hablar Todo bien Y nosotros estábamos De chill Y el niño Los mata Lo siento Loco Esto no tiene sentido Qué está pasando De orden 66 Uy Atraparon al maestro Creo El aire te apagó Aguarde Y ese ruido Cusodio en la habitación Revisaré el área Uy Esa canción Weo Lo tengo Necesito seguir adelante Nice Oh No seas pendejo Cómo se me va a caer Sin el sable No 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 Cómo voy a perder así Mi sable Bueno Necesidades del guión Tu 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 Claro ¿A qué le van a hacer Un maestro Yede Esto Oh Su Bueno Acá tiene que ver Si no viene un inquisidor O algo No No le va a hacer nada Los controles De la puerta Claro, cuando son muchos ya De suerte no nos han dado La guerra no ha terminado mi Padawan Sé paciente, espera la señal del Consejo Jedi Ah, es usable Confía solo en la fuerza Sí, maestro El Magistro Ojo ¿Cómo? O sea, estoy con esquizofrenia, ¿no? Pero Ah, no lo puedo No lo puedo lentizar ¿Aún tienes miedo de pelear? Dejas que el miedo rompa tu vínculo con la fuerza Sí Tienes mi sangre en tus manos, aprendiz Eres un fracaso Un debilucho Un traidor ¡Tú no eres un Jedi! ¡No! Tienes esquizofrenia ¿O en serio? No me jodas, se ha roto mi sable porque estoy alucinando Está roto Tengo que repararlo, supongo Pero sí No funcionó el plan Que conste que te lo advertí Déjame solo Sí, pero no morí tampoco Dejarte Solo Perdido E indefenso en este Peligroso lugar Jamás Oye, ya es suficiente Ah, este es jefe Daron malicos Antiguo Jedi Ojo Como tú Tenemos mucho en común Lo dudo ¿No? Ambos sobrevivimos a la purga Tiene dos sables, ¿no? Me tiene que dar uno si quiere pelear Mis tropas me traicionaron Me vi obligado a derribarlas Y escapé A este Desolado lugar La oscuridad aquí Casi me atrapa Pero yo la conquisté A ti te siguen los hermanos de la noche Pero esos salvajes Solo respetan el poder Y como sabemos La fuerza Es una muy poderosa aliada No Tú usas la fuerza Para tomar el poder Eso Es justo a lo que los lleva Ese oponente Estos son tiempos oscuros Nos consumirían Si nosotros Tampoco se fue al lado oscuro Enteramente No necesito tu ayuda Ese sable de luz roto Dice algo diferente Viste algo ahí dentro ¿Cierto? Algo terrible Hay muchos lugares así aquí en Dathomir Únete a mi familia Y puedo enseñarte a controlar su poder Únete a mi familia Y te enseñaré a controlar el poder Suena familiar Suena familiar, Malicos Hermana Merrin Estás excediendo tus límites Por años Dijiste que los Jedi Causaron la masacre En la que murieron mis hermanas Pero aquí se encuentra uno Y tú solo buscas que se una a tu familia Debiste encargarte de él Es claro que careces de poder ¿Poder? Estás loco, Malicos Dathomir te ha destruido Y mi lealtad equivocada Te dejó desviar a los hermanos de la noche A diferencia de los Jedi Las hermanas de la noche de Dathomir Ha estado escuchando todo No traicionan a los suyos Nuestro vínculo es eterno ¿Tus hermanas murieron? Sí Sus tumbas están a tu alrededor Vámonos Niña idiota No puedes controlar este poder Ya me dirán Si enfrentas a una hermana de la noche de Dathomir ¡Enfrentas a Zodan! Ah, pero estos... ¿Nos deja ir? Claro, ¿Cómo voy a pelear? Ni cagando Tengo que correr nomás Ok, ese men Obviamente tiene pinta de irse al lado malo Pero no creo tampoco que sea un caso perdido Puede tener su redención Vámonos Ese men entonces va a volver en algún momento, ¿no? ¿Qué hiciste, niño? Hay brujas muertas trepando por toda mi nave ¡Vámonos! Pues quizá nosotros volvamos y nos enfrentemos Si es que, obviamente, no se arrepiente El sable de luz de tu maestro Lo vi Al maestro Dapan Yo vi el día que murió Vi lo que hice Cal Ahora está destruido No pude salvarlo Cal Era solo un niño No sé que lo hubiera ayudado Si hubiera sido más fuerte Y valiente Claro, si es que habría tenido su sable, ¿no? Lo hubiera ayudado Lo sé Cal, es hora de contarte todo lo que pasó conmigo Cuando escapé del imperio Llevaron a Trila a ese lugar Y cuando vi sus ojos Supe lo que había causado Era una inquisidora Y algo en mí se dio Y perdí todo el control Y entré Al lado oscuro Y los maté a todos A todos y cada uno Excepto a ella Y por años No podía perdonármelo Era una ruina Porque tenía toda esa ira Y trataba de aplacarla Pero no podía ocultarla de mí misma Y lo único que quería era morir Pero luego me enteré del hologram Una luz de esperanza De que pudiera haber un futuro De que podríamos continuar De pie Ok No puedo cambiar lo que hice Ni tú puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro Está en el pasado Pero Cal, debes elegir seguir adelante ¿Cómo? Debes iniciar con esto Tú Vas a hacerte Uno nuevo Pero no lo puedo reparar Por lo menos Rescatar algunas cosas Ojo no Mundo Cal Te pondrán a prueba Sí Estoy listo No solamente aquí Todo Jedi Se enfrenta al lado oscuro Y es más fácil fracasar Espera, espera Aún luchas contra el lado oscuro Incluso después de desconectarte de la fuerza Siempre lucharemos Pero esa es la prueba Es la elección De seguir luchando Lo que nos hace quienes somos Puro lore De los últimos Diez minutos Y está interesante Ah, me ha dado su Supongo que es hora De descubrir Quién soy Me lo está prestando Supongo Pero A ver Oh, pero Úsalo, ¿no? Y llegó el momento De desarrollo De personaje En un futuro Se puede dar ¿Esto es parte, no? ¿O no? Espero que sí Confía en mí El desarrollo De personaje Gente ¡Esto es parte, no! Salió seco Esto no es Red Dead Redemption ¿No? ¿Qué se supone Que era eso? Era para el sable, ¿no? Supongo Para el área Es el La Blumen ¿Cómo? Ah, él nos lo mandó Lo último que vean De mí Puedo sentir La destrucción De la Orden Jedi Sobre nosotros Ok, ese es el momento Donde Del orden No El fracaso No es el fin Es una parte Necesaria Del camino La esperanza Pervivirá En aquellos Que continúan Luchando Como tú Vivi One Creo que hallarás A alguien Igual de valiente Y persistente Como lo has sido Y los ayudarás Igual que a mí Pero tu memoria Se perderá Por completo Seguro que quieres hacerlo Iniciando cifrado Total de memoria Solo con una conexión Fiable Tus recuerdos Se podrán Restaurar Escucha Ahora sí Él nos va a poder Decir todo Yo confío En ti Como siempre Y confío En quien elijas Para reemplazarme Adiós Adiós Viejo amigo Tus recuerdos Los arriesgaste Por mí Sí Yo también confío En ti amigo Sí Tienes razón Aún hay oportunidad Siempre Siempre La hay Vamos Nice Ok Y el lore Se pone intenso Loco Ah Qué color Le pongo Naranja Ok Ahí está Bien Tienes razón Voy a guardar la que me estoy pasando otra vez Ah, sí, guarda Es otra cosa ya saber la historia, ¿no? ¡Uff! ¡Hala, hala! Se separa ahora ¡Hasta! ¡Hasta! Nice Nice, nice, nice Entonces ahora con esto Lo separo ¡Uy! ¡Hala! Me lo reviento, ¿no? Se me ve esa habilidad De verdad, me volví Kratos, ¿no? Entonces ya vieron lo que hicimos fuera de cámaras Ahora se viene lo interesante Porque me dicen que hay un par de peleas grosas con jefes Entonces ya somos Kratos Hasta aquí está bueno Ok, tenemos que ir de frente a la tumba entonces Se va puro NPC repetidos, así que normal Sigo con eso Chupenla, 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 chupenla ¿Se viene pelea? Pero este no es nuestro real maestro, ¿no? Porque hace rato nos hizo pelear Uy, ahora sí, logro Vale, va a ser ataque especial ¡Oh! Ok, tenía que ser preso ¡Oh! ¿Pero es el poder la respuesta? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Honraré su enseñanza Y su sacrificio Recuerda Persiste Y el camino se revelará Nice Ahora vamos a leer para resiste ¡Oh! ¡Elegiste volver! ¡Lol! Ah, no, es la... Soy Cal Kestis Lo que te dijeron de los Jedi No era cierto Si tú lo dices Cal Malikos también habló mucho Taron Malikos formó parte de mi orden Pero lo que él es ahora Yo no tengo ni idea Solo sé que un sable de luz No es lo que te hace un Jedi ¿Y qué lo hace? Manteníamos la paz Fuimos traicionados por nuestros protegidos Perseguidos por el Imperio Yo Quizás sea el último de mi clase Yo era una niña cuando atacaron Un guerrero acorazado Blandiendo esto Cayó sobre nosotros Y cercenó a mi pueblo Luego Malikos llegó Y me prometió venganza Si le compartía nuestros secretos Sé lo que se siente Nos enfrentaremos él Y Malikos hizo mal al usar eso en tu contra No debemos ser enemigos Necesitarás esto Malikos está adelante Podrías volver A ver Este si va a estar fuerte Si es que nos enfrentamos él Porque tiene poder Que no solo es de Jedi Entonces Dathomir Será tu tumba Ya tiene sables rojos Ok Malikos Te voy a hacer full parry Como que no Te acabo de noquear No podrás darme Ok 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 Cuidado Le estoy dando duro El hijo de su madre Perro es perro Nada mal Para hacer el primer intento Perro Era usarle la técnica No puta Me olvido Ok Le voy a hacer la técnica Ahí está Nada Pero porque ahí no me cubrió Supuestamente me voy a cubrir Creo que esa técnica No la puedo cubrir No me puedo cubrir No podrás darme ¿Ves? Esa técnica Au Cuidado Pero mira Así te arriba Ahí está Ven Hala mierda Ahí está Ahí está Estás más bajito Que la segunda hermana Llegó tu hora No tienes derecho A TACO Ni a nuestra magia Uy ¿Va a continuar Con mi misma vida? Cagué Cagué He sobrevivido A cosas peores No sé cómo Sigo vivo Puta madre No sé que tiene Checkpoint O tengo que hacer Todo de vuelta Así que muero A ver A ver A ver Me recuerda Al vago de Mikai Sí Creo que tengo que hacer Todo Uff Bueno, está bien Tengo que hacer La primera parte Prácticamente perfecto Pero en la segunda Ya más tranqui No eres lo suficientemente Poderoso Cómo me ha pegado eso Esto sí, normal A ver Ok No sé qué hizo Con su sable Ah Está malo Ya no tengo Con su sable Concha Eso es nuevo Eso es nuevo Ah, sumar Eso cuando me agarra Es imposible Guau Sumar Ok Ese ataque Tengo que defenderme Bien rápido Bien, bien, bien Bien, bien Rápido Ok, ese es el ataque Que se abre lento Este es rápido Pero justo Justo me hace el puto ataque Luego de golpearme Luego de que yo esté Como movido Bien, bien Tengo que alejarme más También Concha Cómo me ha dado Toma De ahí salió mal Pero estuve bien Hasta cierto punto Estuve en cómodo Cuando duplico Miesto Hola No voy a darme eso A su madre Claro Yo le bajé la mitad La vida Cuando le bajo la mitad Es que va a hacer Más cosas Perro Hola La mierda Ese ataque Lo había hecho Al inicio Oh, el primer intento Creo que llegué tan lejos Cómo así Yo creo que le juego A ese propósito Que el primer intento Sea el más fácil De todo Porque cuando repites Cuidado Ayuda Ayuda Ojo No, no puede ser El Un ataque Que goto Puta madre Ese ataque Como recién Me lo usa Dos veces No sé Cómo Conterearlo Ok Hace doble Tengo que memorizarme Bien Eso Nada mal para tener Cero vidas Ahorita Ahorita O sea Yo no hago un huevo No puede ser No Ah Ok Ahí podía meterle Ok Ya sé Ok Acá Oh Pero que O sea Le está intentando usar la fuerza Creo que no tenía fuerza Me le pate Ojo Ya estoy manejándolo Logo Let's fucking Go Chupo Lo Bien Carajo Bien Estoy haciendo todos los parries No ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck Hijo de perra Me dice Cambio la dificultad En cualquier momento Hijo de puta Miren hijos de puta Váyanse a la mierda Ah En serio En serio En serio En serio Es que esto ya es Elden Ring No sé si se acuerdan Pero Los jefes de estos Demorarse una hora Es poco En Elden Ring Ok Au Uy Uy Vámonos Loco Este no me alegro es que he llegado Parry Bien Por favor ayúdame Hermana De la noche Sí, sí, sí Tú también Ayúdame Muere Muere Toma Se logró lo loco Lo domine Oh Giggis Giggis Costó bastante Costó más que la otra Y me llegó a gustar Más que la otra Al fin lo hallamos Sí Es real Miren podría ser la clave Para la futura generación Jedi Me alegro por ti Y tus Jedi Pero nada Me devuelve a los míos Estuve solo por Largo tiempo Escondido Estaba Asustado Porque descubrieran Quién era O Lo que era ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera y Buscara mi lugar en la galaxia Iré contigo ¿En serio? Pasé años Aguardando la ocasión para vengar a mis hermanas La espera terminó Quiero luchar a tu lado Hermanas de la noche Y Jedi Es raro Pero Sobreviven Se adaptan De acuerdo ¿Qué? ¿Vamos a tener una compañera? O sea ¿Sí tipo Que la contralamos? No creo, ¿no? No creo, no creo Esto no es God of War Nice Igual estamos confiando muy rápido Pero ya sabemos que Nos ha ayudado Poderosa ¿Y tú qué opinas, Jorge? De la nueva Integrante Yo le doy esmal Siento algo raro Sé que sonará extraño Pero Creo que es el astrium Cuanto más cerca de la bóveda Más fuerte lo siento Ok Increíble La bóveda en sí misma Es un holocron gigante A ver Qué viejo Cuanto más control Más profundo caímos En la ruina Llevo lo que queda De mi pueblo Hacia lo desconocido Esperando Que finalmente Hayemos paz Ok Oh, este es mi cubo Que estaba Cuando era niño Les enseñaré Los caminos De la fuerza Comenzaremos Con la preparación física ¿Qué es la fuerza? Acérquense todos Ah, este es un Futuro alterno ¿O qué? Es el imperio Maestro ¿Nos enfrentamos? Ahí vienen Los inquisidores Nos encontraron A las trincheras O es un futuro Cercano No creo ¿O no? Ok Sigan buscando No pueden haber ido Lejos Objetivo Mito Ayúdame Maestro Kestis Acercándonos No te esconderá De ti Me tiró Me tiró Sin querer Oh Este va a ser El jefe Final Ahora Y quizá Perdonemos A los más Pobres Muy bien Arrodíllate Chú Ah, creo que se está imaginando La situación Que tuvo nuestra amiga La hojona Porque ella la sometieron Cuando ella era Una maestra Ahora los tortura ¿Por qué tengo el sable rojo? Ah, ya ves Sí Ahora yo soy inquisidor Inquisigot La ropa del inquisidor Si está buena Yo le doy smash Yo le doy smash De los niños sensibles A la fuerza De esa lista Así como la tuya Ah, o Él no llegó a ser Un maestro O si No creo Ok, pelea De la no A la taca Ala Los ataques que tiene Están raros Porque gira su arma A ver Pum Es lenta Y luego rápida Barre 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 Ok Al menos Estoy viendo Aguanta Oye, ni siquiera Ha cargado Y ya me está Haciendo esto Ve, ve, ve Ve Es que ni siquiera Apenas se prende La pantalla Mira, mira Se va a hacer la luz Y de la nada Mira toda la vida Que me caga Sí No sé si que sea bug Si que me hace daño No hay problema Mientras Le doy un golpe Hace tantas Volteritas La asquerosa Ok, ahí me cura Verga No sé cómo hacerle parres Porque es raro Ese movimiento Que se mete Ala, ala La jugadinha Ah, claro Cómo va a agarrar eso No te vayas Debemos permanecer juntas No, tengo que ir A alejarlos Y luego iré a investigar Quédate con los jóvenes Que la fuerza Te acompañe Maestra ¡No los deje! ¿Es tortura O él también Les cambia O él también Les cambia Y la dejó vivir Y se fue Se llevó Nos robó Sir Vi lo que pasó Entre tú y Trilla Lo que ambas pasaron Lo, lo lamento Fui arrogante Fui un tonto Nunca entendí Lo que sufriste Tiene un holocron No sé a dónde lo lleva Soy responsable Por el camino Que Trilla tomó Y lo que ella haga Será el costo De todos Mis errores Los errores Están en el pasado Y somos responsables De lo que hacemos ahora Es lo que importa Sea a dónde lo lleva Hay una fortaleza Donde llevan a los Jedi De dónde vienen Los inquisidores Es un lugar de tortura ¿Cuántos de todos Los Jedi que se han llevado Se habrán convertido En inquisidores? Nunca pensé Que volvería ahí No irás sola Llevarás a un amigo No Llevaré a un Jedi Conmigo Ojo Pero no se vaya a meter Al lado oscuro Por el derecho Del consejo Por la voluntad De la fuerza Cal Kestis De pie Caballero Jedi Ok No muchos pueden decir Que fueron bendecidos Con un sable Del lado oscuro Ya Estás listo Es canon ¿Este juego es canon? Sí dicen Que puede haber crossovers Porque El personaje principal Es un actor En la vida real Quizá aparezca En las películas ¿Te imaginas? A la mierda Que dice esto Eres el primero En entrar a la base Después llega Obi-Wan En su serie Oh Oh Necesito un checkpoint No hay 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 checkpoint ¿Ves eso Bini? Para un ¿Un Bini? Ah Tengo que salir No hay checkpoint No hay checkpoint No hay checkpoint No se sabe Claro que es donde le habían tenido raptada No, aún no. El holocron está en la cámara de interrogatorios. El lugar más seguro de toda la fortaleza. Estoy abriendo un camino hacia el holocron. Lleguen al holocron. Distraeré a los refuerzos y los alcanzaré tan pronto pueda. Dale, ahora cómo llegaste ahí. ¿A qué es jefe? Uy, se viene. Perfecto, amigo. Acá está. El lugar de donde le torturaron a todos los Jedi's. Ahora sí. Nos volvemos a ver. A ver, a ver. Uy, pero acá no hay mucho espacio para pelear. Ok. Tengo que ver bien los movimientos. Vamos a terminarlo como Saka y Rush. Exactamente como el resto de tu espejo. Es que tiene distintos sets de movimientos. Una, dos. Mira, ahí para. Y otra más. Hala, shit. Hay mucho que aprender acá. Creo que confiar en los instintos. Bien. ¡Hala! Voy a esperar que me lance de tan cerca. La puta. Te arrepentirán de eso. Nunca debieron creer en ti. Me la clavo. La mierda. Full one shot. Ok, gente. Predicción. Diez intentos. Le estoy haciendo parretado menos al que de verdad me da. Ok. Bien, le di. Me recuperé. Revuélcate en agonía. No puedes escapar. Justo aquí, amigo. Ah, su madre. No para de girar. Más confuso es. Un estimulante, por favor. ¿Qué carajo? Ah, sí. Hala, esto me hace guardar a Malinio. Esa está mal. ¡Hala! ¡Qué forma de morir fue esa! Pero me gustó. Me gustó como morí. ¡Hala! De la nada se pone roja. ¡Oh, de la nada se pone roja la maldita! Tengo que ver ese movimiento. ¡Sumale! Pero lo bueno de esto es que se ve bien. O sea, si es que lo haces bien, se ve igual. Cuidado la pelea. ¡Ah, su madre! ¿Y eso? ¡Ja, ja! ¡Hala! Esa cosa que... O sea, tiró un puñete al suelo y... ¿Cuánto bajó? Ok, ese movimiento lo estoy aprendiendo. Lo bloqueo. ¡Ojo! ¡Qué buen combo! Lo primero es que le hago tres seguidas. Esto es un logro, ¿no? ¡Ja! Es que no descansa, ¿oh? ¡No durarás de... ¡Uy! La primera es que le escribo, ¿eh? Ese ataque, man. ¿Cuántos ataques tiene, gente? Tendrá seis ataques distintos. Y tienes que identificar cada uno... ...y saber cómo defenderte de cada uno, así que... Ok, vamos atrás. Esa es la cosa con estos jefes. ¡Pero poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡No te quedes atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Esa agarrada es de Malenia, loco. ¡Exactamente! Tengo que usar más la fuerza para detenerlo un poquito. Ok, estoy identificando los movimientos, ¿no? Alá, ¿y de dónde salió ese robot? Pero ok, ese fue el mejor ahorita. Hasta ahorita. ¡Hala! ¡Hala, doble! ¿Qué es esto? Esto es ping-pong, weón. ¡Hala, ya le bajé lo habito de la vida! ¡Oh! ¡Este es el fin, Badawan! ¡Otro! ¡Oh! ¡Pero me estoy cobriendo! Y si va el robot en... ...de mierda. Que la chufe. ¡Ah! No, mejor voy a morir por el robot ese. ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Por favor, explótale! ¡No! Que buen intento igual, ¿eh? Verga. Va a seguir haciendo esto todo el día. ¿Cómo aquí metió ese flush? Exactamente como el resto de tus penas. ¿Desde cuándo? Au. Que buen combo se acaban de hacer estos. No, 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 no. Me maté el robot. Ahí creo que tengo que así... ...pusear. Oye, vas a dejar de meterme eso. Puta... Oye. ¡Estoy al fin! ¡Oh! ¡Pero estoy alejándome! Ese giro también es de Malenia, loco, esa patada. ¿Este juego ha salido antes o después del Elden Ring? Elden Ring creo que ha agarrado... ...de esta jefa... ...cositas para hacer a Malenia, güey. Sí o no. El agarre, por ejemplo... ...es Malenia, güey. La patada de Malenia. Pero en realidad... ...siempre fue ya. Sí, entonces sí. 10 de 10 ya. Ok, ahí le maté. Muy bien. ¡Ojo! ¡Uh! Puta, no tengo ni vidas, pero... ¿Me vas a lanzar de nuevo? ¿Qué vas a hacer? ¿Me recupero? Puta, madre. ¡No! Tengo que hacer el combo. ¡Ah! Es que son tres. ¡Ah! ¡Este es nuevo, loco! No, mejor. Ok, esto fue lo más lejos que llegué, loco. Pero está bien, está bien, está bien. ¡Ah! Es que... ¡Ah! ¿Por qué los están lentos, la concha? Encima mata... ¡Puto robot de mierda! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Tiene que ser como... ¡Bien! ¡Esa es! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos va a quedar dentro! ¡No meto esto! No, no me agarres así, maldita, no me agarres así, no me agarres, es que, es que no puede ser, no puede ser Nah, justo me flashea, loco Me va a matar el robot Bueno, como una pizca de vida Cura dice, creo que tengo cura infinita Bueno, llegué a esa fase Uy, uy, papá Oh, found, found No, el bot No, no tengo que jugar que me golpee, si quieres fallo, está bien, pero protégete al mínimo Bajarás muy caro Toma, toma, toma Toma una más Bien, 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 bien Ah No tengo fuerza, pero bueno Otro robot de mierda No seas pendejo otra vez, han hecho el combo No 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 Ok, ok, ya estuvo un par de golpes, ah Si tuviera, si habría tenido un poco de fuerza, pero que, ya estoy sintiendo más control sobre ella, eso me gusta Puto robot me sigue disparando mientras estoy haciendo la animación, no me jodas No Exactamente como el resto de sus Ah, la mierda, en serio, loco Lo que estoy descubriendo es para hacerle más daño es a encontrar los momentos clave donde ella se está recuperando y meterle la fuerza Como ahí, y aplicarle la doble espada, pero lo malo es que la fuerza es limitada, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Bien, bien, bien ¿Cómo? No seas pendejo Exactamente como el resto de tus Le devolví tres, y no se noqueo Y luego viene y le mete terremoto en la cara Concha tu madre, robot de mierda Ah, nos dimos a los dos Y viene otro robot, la concha de su madre de robot es jodera No me agarró Eso me mata Ese es one shot Ese es one shot Estaba perfecta Puto robot Otro robot No me ha logrado No Este ataque va Ah me paré pero morí ¿Qué fue? Ya está empezando a salir ¿Te imaginas ahora con una inteligencia artificial jugar esto? Tiene que salir Ya estamos No, 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 no No, no, no Cuidado Ahora si ya no Solo tengo que hacer un giro ¿Cómo? No seas pendejo Tenía una cura Tenía una cura Pero no me deja curar Mira el combo que se hace Loco Mira el combo Pa carajo muy caro No puedes No puedes Bien 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 que me hace Que me siga haciendo esto Que feliz Bien que me hace Un carajo Voy a curar Para tener fuerza No, no, no No me hace eso Me costó como Un hora Más No La clave La clave era Acercarme un poco más Por el terremoto Pero es todo bueno ¿Por qué en la esquina dice load entry assets? Me acabo de dar cuenta Ella no creo que se reponga así Aunque es joven ¿Cómo? ¿Qué? El mismísimo Anakin Skywalker ¿Vamos a pelear contra él? No creo Si no eso me habría spoileado Me has fallado inquisidora No A la mierda ¡Me voy a la huerga! Sería mejor que te rindieras Me quedo grande No Sí ¿Qué? ¿Vamos a pelear? Claro con eso nomás ya me mata No puedo hacer nada Pero no me deja hacer nada O sea no Solo me mata A ver Claro ¿Qué voy a hacer? Mira Me va a agarrar y me va a matar ¡Ah! ¡Ahí! ¡No queremos correr! ¡Anaquil! ¿Qué haces Anakin? ¡Anaquil! ¡Ah! Timín de papiá nos metió Eh Timín de papiá O sea, sí se arrepintió, pero bueno, ya. ¿Dónde está Darth? ¡Hala! Ya está acá. ¡Ah, su madre! Darth Vader, mira. Sobrevive en un encuentro con el Sith más poderoso de la galaxia. Escapar es la única forma de sobrevivir. Escapamos. No digas eso. Al final ya recuperamos lo que queremos. ¡Se murió! ¡Ay! ¡Hala! ¿Cómo le hacemos el aguante? ¿Cómo le hacemos el pare? ¡Hala! ¿Lo vamos a hackear? ¡Uy! Casi lo matamos. ¡Intriga a mí, lolocron! ¡Jamás te lo daré! ¡Ya veremos! ¡Ojo! ¡Hala, shit! ¡Cuánto odio! ¡Tú habrías sido una excelente inquisidora! ¡Es más fuerte que eso! ¡Oh, le hice a arrodillar, loco! ¡Sí! ¡La fuerza del lado oscuro! ¡Puedo sentirla en su interior! ¡Seir! ¡Seir! ¡Oye! ¡Escúchame! ¡Aún tienes opción! ¡Se va a sacrificar, ¿no? ¡Oh, la salvamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la salvamos! ¡Chuu! Ah, es cierto, la hermana de la noche Todo fue un sueño, te imaginas Tú también Fue cine, gente Lo lograste ¿En serio? Es cierto Ten cuidado ¿Dónde están? Allá afuera ¡Oye, aguarda, un momento! Lo siento Tú estabas en el agua, ¿no es así? Me alegra que estés bien Este no te abandonaría Gracias A esperar el 2 que viene el viernes Has cumplido tu contrato ¡Ew! Bueno, si no tienes objeción Estaba pensando que tal vez Podría quedarme por aquí Y llevarte a donde quieras Además El niño es mi admirador ¿Qué hacemos con eso? Lo malo es que el 2 Aunque peleemos con Darth Va a ser un jefe imposible de vencer Porque él tiene que vivir, ¿no? La siguiente generación de Jedi El Imperio los perseguirá Porque ya sabemos cómo va a caer La vida de cada niño en esa lista cambiará para siempre No por nosotros Su destino debe confiarse a la fuerza ¿Cómo? Ah, quiere que... Cada quien... Siga a su lado su destino, ¿no más? Confía en la fuerza Ok, gente Qué buen final Al final Full lore Full cine Full peleas grosas Y es cierto Confirmo lo que me dijeron Que este es el Dark Souls de Star Wars Brutal Así que, gente Son... No sé cuánto tiempo dura este video Pero ya he jugado en plan 10 horas Para hacer solo un video Pero nada, si que han llegado hasta acá Yo sé que son de los GOT Yo sé que van a ayudar dando dos clics Descargando este programa, gente Let's go Tú, sí tú que juegas bastante Seguro que te pasó que un día te sacaste un clipazo Un momento muy XD en un juego Que te podría hacer viral O hasta ser el nacimiento de tu carrera gamer, quién sabe Pero nadie te cree porque no lo grabaste y lo compartiste Y todo como si no hubiera pasado nada, loco Pero eso se acabó, gente Es un programa gratis Es un programa gratis donde podrás sacar, editar y subir tus clips con tan solo unos clics Eso hasta rimó Además tiene incluido Sonar Que es una función de audio donde podrás resaltar los pasos enemigos Cuando se curan, lo que sea Así los escuchas más y mejor Tener perfiles de acuerdo al juego En resumen, tendrás el mejor audio posible Esto más obviamente para los que jueguen shooters Así que no esperes más luego Viralízate con tus clips Ponte el audio GOT Y encima Apóyame gratis Descargándolo ahora mismo con este link personalizado Ahí está, gente Todos pepe y jedi en el chat Para despedirnos Sugar Leap Soy Sejo de los Sejo Y gente para los que ya llegaron hasta acá Y son de verdad de los GOTS Recuerden que el juego está en la tienda de Epic Y pueden usar el código SEJO al comprárselo De hecho, desde Epic es que estoy jugando ahorita el Fallen Order Quedate bro, muchas gracias